¿Qué es lo que crees que es más difícil a la hora de hacer un cambio, de venir de la obesidad a una vida normal? Lo más difícil es cambiar a la persona que eres. Tienes que cambiar tu identidad completamente para que el hábito sea tuyo. Mi diversión era llegar a casa y pedirme un pizza hut. Tengo consciencia de tomar el control de mi vida cuando empiezo a perder peso. Empiezo a entrenar, a aprender más sobre mis emociones, a intentar no luchar contra ellas, sino comprenderlas y conocerlas. Estoy enfadado, estoy enfadado. Pero no intentes, como hacía antes, cubrir el enfadado con cuatro sandys del McDonald's. Y a partir de ahí, claro, en ocho meses perdí 65 kilos. ¡Flipas! ¿Cómo fue que no...? Normalmente la gente, por lo que he visto, cuesta mucho el conseguir ya bajar peso y quedarte ahí. ¿Cómo conseguiste no tomar recaídas? ¿Cómo no...? Porque eso pasa, ¿no? O sea, perden peso y luego devuelven porque no saben aguantar ese estilo ya no... De hecho tuve, eso fue en 2010, 2011 y parte de 2012 he estado luchando con dietas extremas, con creencias limitantes sobre la comida y el entrenamiento. Era el típico que tengo que entrenar cinco veces a la semana. Doble sesión y seguir haciendo porque yo para perder tanto peso, tomé medidas extremas, ¿no? Contaba cada cosa que entraba por mi cuerpo. Aprendí todo lo que podía sobre nutrición y entrenamiento. Entrenaba tres sesiones al día, hacía cardio, pesas y luego cardio otra vez, para intentar quemar más calorías. Lo hice relativamente a día de hoy, no lo haría de nuevo así. Lo hice bastante mal, ¿no? Pero, de nuevo, tenía 21 años y podía meterle todo a ello porque no tenía otra obligación. Eso era el trabajo. Esa era mi vida. Eso trabajo, eso trabajo, eso trabajo. Pero pasé por una época de, oye, la dieta paleo. Todo lo que sea carbohidratos, harina blanca y tal y cual es el demonio. Y llegué hasta el punto de que empezó a dañar mis relaciones, ¿no? Con mi familia iba a comer por ahí y era como, no sabéis lo que estáis haciendo, comiendo eso, tal. Y poco a poco te ves desde fuera. Yo siempre he tenido ese, sobre todo desde esa época, ese pequeño demonio desde fuera y angelito que te van diciendo, igual esa respuesta que le has dado a tu tía no es la mejor, tío. O igual decirle que no a tus amigos ahora mismo ha sido un error. Entonces, he empezado a adoptar un hábito que es simplemente el de tener un pequeño diario en el que iba apuntando esas cosas. A partir del 2012 o así, empecé a ser más consciente de mi día a día. Y a raíz de eso, empecé a ponerme pruebas en el día. Por ejemplo, oye, ¿crees que todos los carbohidratos blancos son malos? Perfecto. Vas a seguir midiendo todo. Sigue llevando tus constantes. Simplemente añade la variable del pan, ¿vale? Añade esa variable del pan y hazle hueco. Quítale, como todos eran números en aquella época, quítale un número de lo que estuvieras comiendo, llámalo pollo, llámalo a verdura, llámalo a lo que sea, y añade ese trocito de pan. Y sigue midiendo las variables durante una semana. Magia. Nada cambió. No había ganado centímetros de cintura, no había ganado peso, de repente fui rompiendo ese cascarón de, hostia, realmente no pasa nada. Realmente lo que yo estoy leyendo en la ciencia de que no pasa nada, es cierto simplemente que lo que estoy creyéndome de estas personas o de esta tendencia de vuelve a los ancestros y conecta contigo, a lo mejor hay cosas ciertas, pero a lo mejor es un poco demasiado extrema y me está llevando a dañar mis relaciones. Entonces empecé a tomar ahí las riendas un poco de ello. ¿Qué es lo que crees que es más difícil a la hora de hacer un cambio, de venir de la obesidad a una vida no normal? Yo te lo pregunto porque ahora está de moda el cambio físico de Ibai. Tal cual. Y hace poco pues tuvo una recaída de que no... Claro, y yo lo veo desde mis ojos y digo, hostia tío, con los hábitos que yo tengo rápidamente podrías bajar de peso. Pero claro, yo no lo veo con los ojos de una persona que está ahí. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es cambiar a la persona que eres. Tienes que cambiar tu identidad completamente para que el hábito sea tuyo. Yo ahora mismo puedo decir, a partir de mañana que es lunes voy a correr y hasta que no piense qué hace un corredor no voy a convertirme en tal. Entonces sí, voy a correr. ¿Para qué? Porque Juan, que es trainer, dice que correr por las mañanas a las nueve en ayunas es lo mejor. ¿Lo mejor para qué? O sea, empezamos a adoptar objetivos de otras personas o buenas prácticas de otras personas que como popurrí suenan geniales. Cada cosa que van soltando las personas por el mundo suena muy bien. Pero luego cuando la unes y las metes en el contexto de una persona, Ibai por ejemplo, no funcionan. ¿Por qué? Pues porque Ibai, como tú, como yo, como Sergio, somos personas distintas y Ibai estará liadísimo, tendrá que organizar sus negocios, sus guiones, sus streams, sus cosas y ahí meter un entrenamiento personal, cuida tu alimentación, puedes contratar un chef, puedes contratar un entrenador personal, puedes hacer todo que hasta que no te creas tú mismo el objetivo y no digas esto es una prioridad para mí, no va a ocurrir. No va a pasar porque a lo mejor vas a conseguir nueve meses de resultados y al mes diez vas a decir ¿para qué estoy haciendo esto? Si no, realmente no es prioritario para mí, es porque el entorno me está empujando para ello o porque aposté con mis amigos o lo que sea. Esa persona que está ahora en ese punto de obesidad que quiere cambiar y se nota con un bloqueo de parálisis por análisis, ¿qué cuatro pasos, qué cinco pasos? O sea, ¿cuál es el paso a paso inicial? Es decir, ¿cómo se sale de ese parálisis que tiene ahora mismo? Porque solamente le pasa y dirá, es que no sé por dónde empezar, tanto alimentación, entrenamiento. ¿Qué le dices a esa persona? Yo me iría, o por lo menos lo que yo hice fue el romperlo en pequeños pasitos, pequeñas victorias. Primero, definir muy bien qué quiero ser. ¿Quiero ser una taza negra? Vale, ¿qué hacen las tazas negras? Primero son negras, segundo tienen esta forma, tienen un asa, tienen no sé qué. ¿Tengo yo un asa? No. ¿Cómo se construye un asa? O sea, usando la analogía de la taza, ¿en qué tipo de persona te quieres convertir? Si quieres ser, de nuevo, quiero tener masa muscular, quiero ser un poco más atlético, ¿vale? ¿Qué tipo de personas son las personas atléticas? ¿Qué hacen? Suelen hacer esto, esto, esto y esto. De todo esto que suelen hacer, ¿qué entraría en mi día sin romperlo demasiado, sin ser un cambio demasiado drástico? Y sobre todo, ¿qué es de todo esto lo que voy a poder hacer a largo plazo? Porque si, por ejemplo, ves que Estefanía Fit14, me pongo mi invento, es una persona atlética y lo que hace es comer únicamente pollo y brócoli, la segunda pregunta que yo me haría es ¿voy a poder comer pollo y brócoli el resto de mi vida? No, me gusta la pizza, me gustan las tostadas, me gusta la ternera también, además del pollo Perfecto, busca otra alternativa en la que se permita la pizza, la ternera y las tostadas Porque te has dicho a ti mismo en el primer paso que es una prioridad para ti, que te gusta eso Simplemente encuentro la forma de hacerlo para que también consigas tus objetivos atléticos que tienes Entonces, ¿qué tipo de persona es en la que te quieres convertir? ¿Qué hábitos tiene esa persona? ¿Y qué pequeñas victorias puedes ir marcándote en el camino? Como por ejemplo, voy a comer un trozo de pizza a la semana, no tienes por qué comerte una pizza entera Y además voy a seguir perdiendo peso Venga, genial, ¿cómo vas a medir eso? Voy a medirme la cintura y voy a medir los entrenamientos del gimnasio Si voy progresando en el gimnasio y mi cintura va progresando bien, solamente esas dos medidas Porque no quiero agobiarme, voy bien Venga, cuando llevas cuatro semanas, genial, voy a añadir una variable más Hoy he leído que la proteína es importante Perfecto, voy a comer X proteína No me voy a meter en cuánto, ni en cantidad, ni nada Genial, ya tienes dos victorias La pizza más el mínimo de proteína Que además va acompañado de lo que ya estás haciendo con tu identidad Que es voy a entrenar X veces a la semana Y encima voy midiendo mi resultado en el gimnasio Y de repente has gamificado un poco tu vida Porque ya tienes que ir cumpliendo, hacer un level up en los entrenamientos Pero además tu pizza semanal tiene que estar ahí Como es la recompensa, es el juego, es el tal Y ya vas viendo como Yo además me acuerdo con mucha positividad, vamos a decirlo De ese momento en el que yo venía del extremo total A simplemente voy a meter una galleta todos los días Porque me encanta esta galleta de chocolate Y encima voy a seguir viendo resultados Y sí, era muy superficial Pero para mí en mi cabeza me desbloqueaba absolutamente todo Era como, joder sí tío, voy consiguiendo pequeñas cosas Entonces yo te haría por ahí Y bueno, a mí me gustaría añadir también Porque yo no viví esa experiencia Pero sí que he vivido el salir de momentos Por ejemplo como cuando me han operado cinco veces la rodilla Tuve que salir de mi pasión del fútbol Y buscar un nuevo hobby Buscar a grupos de amigos Porque yo he jugado a fútbol y siempre en el recreo Entonces yo creo que Para hacer un cambio y conseguir que tenga resultados Creo que una herramienta muy efectiva es conectar con ese dolor que te hizo empezar Es decir, el por qué Sí, que sé que es más saludable, sé que es tal Pero realmente hay una cosa ahí dentro de ti Por ejemplo a mí cuando empecé en YouTube Cuando empecé en mis proyectos Lo que sea, era un dolor de decir Tío, que yo no quiero estar trabajando con 40 años en algo que no me guste Que yo no quiero estar con 80 años arrepintiéndome De que con 20 o con 19 no tuve los huevos de grabar mediante la cámara O sea, ¿cómo puedo tener miedo por esto? Claro Y con eso sería en plan Oye, con 80 años ¿Qué va a pensar de ser 80 años por no haber Por nunca haberme podido ver en la mejor forma física posible? Simplemente por verme a ver hasta dónde puedo llegar O ¿Qué va a pensar esa persona de mí? Joder, si hubiera aprovechado esos años para tener una mejor salud Para poder tener más energía Para jugar con mis amigos Para jugar con mi familia O sea, yo lo que recomendaría también es conectar con ese dolor Esa herida Porque ese daño Yo pienso que ese daño De forma saludable es muy, muy sano Lo es Te empuja muchísimo y te motiva A mí al menos me ha motivado siempre el dolor A empujar Una ruptura de amor Exactamente lo mismo O sea, como esos momentos de golpe De que te quitan la tirita de golpe Te hace espabilarte y te hace arrancar Y luego añadiría eso Pero a ti te empujó el susto que te dio, ¿no? A mí me empujó el susto que me dio Y me empujó también lo que tú dices El entorno riéndose de mí No lo vas a conseguir O sea, el yo exponer a Sobre todo a mis amigos ahí de Londres El, no, no Mañana voy a cambiar No sé qué De nuevo Veinte años A día de hoy Cómo lo habría expuesto Sería totalmente distinto Es, oye A partir de mañana Cuando me invitéis el sábado para salir No contéis conmigo Literalmente En aquella época te da vergüenza Incluso decir No, bueno Ya hablaremos el sábado No sé qué Vas desarrollando habilidades con la edad ¿No? Vas aprendiendo un poco Y vas teniendo un poco más de sabiduría Llamémoslo Pero a mí me hizo Empezar Y me hizo mantenerme en esa carrera Un poco Lo que tú dices El golpe El tocar fondo Y segundo Las críticas Y el No lo vas a conseguir No eres capaz O sobre todo también Soy muy curioso Y me gusta mucho explorar Fronteras que Que a lo mejor Parecen El límite para muchas personas Sin Y realmente Porque también Yo no creo que sea mejor Que ninguna otra persona O sea Yo no me veo Con una habilidad especial Ni me veo con un talento especial Ni soy más inteligente Ni nada Simplemente Es como Tío, soy curioso Entonces con esta curiosidad que tengo ¿Por qué no usarla? Lo que tú dices Quiero estar con 80 años En la cama Ah tío Te quedan dos días de vida Y yo joder Ojalá hubiera explotado mi curiosidad Porque es que me quedé En X cosa Entonces yo creo que me ha guiado mucho La curiosidad Y las ganas de Dejar un pequeño legado De No hace falta que seas aquí Encontrar la cura del cáncer Ojalá Pero un pequeño legado Lo que tú dices Sergio Es Soy aquel amigo Que Que todo padre Quisiera que tuviera Es como Soy esa persona Que por lo menos Cuando se acuerden de mí Vale no Joder que majo Como sonreía siempre Y como me En aquellos momentos de oscuridad Por lo menos me distraía Y me hacía ver el mundo de otra forma Ya está Con eso me quedo Vale Genial Con eso me conformo Un curioso Puede pensar a largo plazo Un curioso piensa a largo plazo Porque siempre hay un hilo más del que tirar Yo por ejemplo Ahora llevo la vida Que quería vivir en el 2012 Y ya estoy pensando En qué vida quiero vivir en el 2032 Porque Vale La vida es corta La vida se acaba pronto Pero Usemos el tiempo que tenemos De la mejor manera posible Porque entonces la puedes convertir en larga Yo el viaje que hemos tenido A Japón de 10 días Se me ha hecho como 45 días Literal Ha sido intenso Ha sido una pasada Y dos días después Tenía síndrome Post Viaje con amigos De decir Tío Quiero Quiero volver a eso Lo he hecho de menos Te pones hasta triste Pero luego lo ves a largo plazo Y dices Que guay Vendrán más viajes Vendrán más experiencias así Y tengo ya ganas Del año que viene Repetirlo a otro sitio Y ver dónde estamos cada uno Entonces esa visión a largo plazo Nunca se va Y ya para cerrar este capítulo De la parte de Tu transformación de salud Que también ha sido Una transformación de vida Yo creo que una forma bonita De acabarlo es con Eso que tú has hecho Después de Digamos Salvarte a ti ¿No? Y transformarte Y mejorarte Has decidido crear algo Que ayuda al mundo Y eso fue Un mago a la cocina ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cómo nace? ¿Qué promesa tiene? Porque eso al final Ha sido uno de tus productos Más vendidos Y luego hablaremos más De la parte de negocio Y tal De cómo tú te permites Tu estilo de vida Viajar por el mundo Etcétera Pero me parece muy bonito Esa parte de Oye Ya he conseguido Solucionar esto ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo nace un mago a la cocina? De hecho Muchas entrevistas de podcast Y esto Siempre me preguntan ¿Cómo llegaste a ser emprendedor? Y yo Yo no sé si soy emprendedor realmente O sea Yo simplemente He encontrado un camino vital En el que me gusta lo que hago Porque comparto aprendizajes Que creo que ayudan a las personas Y eso me emociona mogollón Yo me despierto por la mañana Y es Vamos a ello ¿No? Claro Pero eso no es ser emprendedor Ser emprendedor es otras muchas cosas Que habláis también en este podcast De decir Oye pues aprovecho esta oportunidad de mercado Encuentro esto Encuentro esto aquí Estas conexiones Y lo ofrezco Y saco un beneficio O dejó el mundo mejor de una manera Para mí lo mío es De nuevo Explorar una curiosidad Y intentar dejar un legado Entonces Viendo Cómo he ido a mi vida Y ese descubrimiento Autodescubrimiento Que tuve en 2010 11, 12 Empecé a ver Que todo el mundo Me pedía un poco de consejo O por lo menos Los cafés ya eran de Hablábamos de distintas cosas Cuando antes hablábamos de Impuestos De lo mal que era el gobierno No sé qué De repente empezamos a tener conversaciones Lideradas por mí O por la otra persona De Oye Y qué libro Te has leído últimamente Y cómo has conseguido Superar este bloqueo mental Y la disciplina Cómo la consigues Y entonces yo me veía hablando Con gente de estas cosas Y siempre tenía Algún pequeño nugget Que compartir De oye Aquí me he chocado Si quieres verlo Y evitarlo bien Si te apetece chocarte Chócate Simplemente te estoy diciendo Que ahí Seguramente te choques Porque el 99% de ocasiones Yo me he chocado Pero tú Ya estás advertido Y la persona muchas veces Sobre todo amigos Elegir chocarse Y venir y decirme Tío 100% Me cago en la leche Pero bueno Por lo menos ya me lo llevo Y no vuelvo a cometer Ese error Entonces creé El Macro Wizard Literalmente Lo que es la marca De Macro Wizard Todo el proyecto Todo el proyecto Basado un poco En los grandes Estos de Tim Ferriss De Chris Guillebeau En aquella época De gente que era un poco Más disruptiva Mark Manson En los que veías Un poco Que trabajando online Puedo ayudar a las personas De esta manera Con contenido Ya ni siquiera Aprendiendo servicios Porque yo no era mucho De cambiar tiempo Por dinero Y encima Me puedo sentir Tremendamente bien Haciéndolo Ok Es genial Apúntame a esto Y parece que es muy sencillo 2014 decido hacer esto Y ya está Ya estamos aquí No 2014 Empiezo a hacer esto Desarrollo El Mago en la Cocina Desarrollo todo esto Y el Mago en la Cocina O sea hasta 2018 Wow O sea Imagínate el síndrome Del impostor De cuatro años Pero tío ¿En serio voy a escribir Un libro de esto? Y debería ser de cocina Porque a lo mejor Porque a mí la cocina Me ha ayudado mucho O sea El aprender a cocinar Para mí cocinar No es solamente El preparar nutrientes Y algo delicioso Es Demostrar amor a los demás Puedo cocinar algo a vosotros Es demostrarte amor a ti mismo Cocinar algo delicioso Y nutritivo para mí Es practicar algo En lo que tienes Toda tu atención Es improvisar Son tareas de negociación También de Oye ¿Te apetece comer esto? Pero yo Me apetece comer esto O sea Desarrollas un montón De habilidades Para toda la vida Que creo que se quedan Muy en la superficie Cuando hablamos solamente De nutrición y entrenamiento Total Nutrición es solamente Arroz blanco y pollo Arroz blanco y pollo Y levantar pesos Exacto Levantar pesos en el gimnasio Supone El lunes por la mañana Cuando hay menos 12 grados En Londres Nevando Que hay una capa de nieve Hasta la rodilla Decir Hazme ir al gimnasio Pero no me voy en plan Joder Tengo que ir al gimnasio Vamos al gimnasio Y vas con la mochila Con una sonrisa De joder Como mola Como mola la nieve Y tal Te cambia la perspectiva De la vida El ir superando Esos pequeños obstáculos Y entonces El mago de la cocina Tardó cuatro años En nacer Y que es Para la gente Que no te hagan idea De que es el mago de la cocina Es un libro Un libro digital Que nació en el 2018 En la época De productos digitales Y esto Después de haber estado Fácilmente Tres Dos años Dando contenido En redes sociales Sobre todo Porque en mi blog Todavía me costaba Por el síndrome del impostor Un poco escribir Me cuesta todavía A día de hoy Entonces en redes sociales Tomé la estrategia De poner algo útil A diario En Instagram sobre todo Y intenté dominar ese medio Igual que tú has hecho El de YouTube Yo Instagram 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 Y empecé en 2016 Con 300 seguidores A finales de 2018 Creo que tenía 60.000 Wow En 2023 Que estamos ahora Creo que son 210.000 O sea Y simplemente El objetivo era Algo útil A diario De la forma que fuera En texto En gráfico En como sea Pero que sea fácil Útil y práctico Para la vida diaria Y eso se convirtió En un libro En un libro Que tiene 50 o 60 páginas De inicio De básicos de la nutrición Y cosas para quitarte mitos Y para abrir un poco más la mente Y luego un montón de recetas Que son habilidades prácticas Que pues digamos Que son entrenamientos ¿No? Te voy a poner Desde lo más sencillo Que es una cena en 20 minutos Hasta una lasaña Elaborada con un menú Para enamorar Con tiramisú De postre O un ramen También Eso es Es como No es un libro saludable Es que el contexto de saludable Creo que está un poco prostituido Saludable es Lo que te haga tener salud Y tener salud No es solamente Lo que digo en análisis Y lo que tienes delante del plato Tener salud es esto Es ver vuestras sonrisas Es estar en paz Es tener libertad Es trabajar en lo que te apetece Es tener retos Es colaborar en la comunidad Es un montón de cosas Qué guay Y se puede comprar digital O sea, está disponible ahora Se puede comprar digital Y en físico Tenemos una edición limitada En tapa blanda Que todavía quedan Algunas unidades Unvagoenlacocina.com ¿Tú sabes por cuánto Se puede llegar a vender un dominio? Por ejemplo, chat.com Chat.com es buen dominio He echado una cifra Yo diría que 100.000 dólares No, ni de caña Mucho más ¿Mucho más? 8 cifras ¿8 cifras? ¿Por cuánto se ha vendido? Por 8 cifras Esos son Más de 10 millones 8 cifras son Son 10 millones 10 millones por un dominio Flipas ¿Y cómo te has enterado de eso? Cabrón Emprenda Aprendiendo Ah, porque Juan está en Emprenda al Día Vale, vale No, no, de verdad Yo me lo leo todos los días A ver, hay veces que son cosas Que no tienen tanto que ver conmigo Pero son curiosas Y están muy guay Vale Y para que la gente Que no sepa lo que es Emprenda al Día Lo pueda entender rápidamente ¿Qué es? Es una newsletter Está más currada de lo normal Porque yo estoy en muchas Newsletters suscritos Y está más currada Tiene más emojis Y muchas cosas Muy ilustradoras Y nada Es gratis Tú te metes ahí Y luego puedes elegir En cuáles te quieres meter Yo estoy metida En el que te mandan Sobre empresa Y luego un libro al Día Te recomiendo un libro al Día Y te explícame por qué Hostia, qué bueno ¿Y en qué momento de día Aprovechas tú para leerlo? No sé A veces que me meto al email O cuando tengo un rato Suelto Me meto y lo leo ¿Y para registrarte Fue sencillo para ti? Sí, un enlace Metes tu correo y fuera Joder Pues nada chicos Si queréis hacer como Juan Y aprender cada día Un poquito en 5 minutos Mejor que estar viendo TikTok Seguro que va a aportarte Muchísimo más Que sepáis que tenéis El enlace a Emprende al Día A esas píldoras Que tiene Emprende Aprendiendo todos los días En el correo electrónico Y que por suerte Estamos muy agradecidos Es uno de los sponsors De este podcast Así que nada Ya sabéis 10 segundos tardáis En entrar al link Registraros Aprended cada día Esa idea Que os puede dar Para por ejemplo A mí como creador de contenido Me da ideas para vídeos A ti te puede dar Para una campaña de marketing Para lo que sea Y que nosotros estamos aplicando ya Y hay mucha gente Que se está apuntando Gracias al podcast Así que nada Si queréis apoyarnos Registraros abajo En este link Para poder registraros A las píldoras diarias De Emprende al Día Y ahora sí que sí Seguimos con la conversación